Señores, anillos, navajas, relojes, un revólver, una escopeta, le vende una vieja, le vende una muchacha Le vende un toro, le vende una vaca, ¿quién dijo yo la vieja? Es que tiene todas las pomadas para las muchachas, a la orden No señor, no me chimbe, no señor, no me chimbe Eh hombre, ¿qué será lo que quiere pues esta gente, hombre? No vende uno ya ni un billete de cinco pesos por dos, hombre Esta gente está tan rara, compañero Vendo una ruana, le vende un corte, vende un llavero, vende una cartera, le vende una algapa, le vende una navaja, unas tijeras, un sacapunta y una barbera No señor, no me chimbe, no señor, no me chimbe Le vendo este anillo, le vendo un reloj, le vendo un revólver, le vendo una escopeta, le vendo una vieja, le vendo una muchacha, le vendo veneno pa' las cucarachas No señor, no me chimbe, no señor, no me chimbe Pero que gente tan rara, hombre ¿Qué será lo que le sirve pues esta de ti, hombre? Es que no estamos fregados, hombre Vendo una casa, le vendo un carro, una bicicleta, vendo un motor, le vendo una taza, le vendo un plato, una cuchara, vendo un fogón No señor, no me chimbe, no señor, no me chimbe Vendo una gallina, vendo un gallinazo, le vendo un gallo, le vendo un avión, le vendo un perro, le vendo un gato, le vendo el epicentro, yo dejo el temblor No señor, no me chimbe, no señor, no me chimbe Pero si ves, hombre, todo el día por aquí volteando, hombre, con un tan tío le cobran a uno nada, hombre Vamos a perder el día, compañero Sí, pero Puede que le sirva alguna cosa Vendo mesas, vendo tabletes, le vendo puertas, arietes, canastas, le vendo baúles, puertas, ventanas, sombreros, carrieles, cobijas, manteles No señor, no me chimbe, no señor, no me chimbe Le vendo las gafas que tiene Ernesto, le vendo un carro que tiene el patrón, le vendo un disco que está quebrado, le vendo una mula, le vendo un camión No señor, no me chimbe, no señor, no me chimbe Le vendo aguardiente, le vendo cerveza, le vendo esta negra que hay en esta mesa, le vendo un anillo pa' que la conquiste, y si la conquista le alquilo una pieza Sí señor, chime chimbe